La empresa AISA y Edesur desplegaron generadores eléctricos en los barrios más afectados por los cortes de energía y distribuyeron botellones de agua potable entre los vecinos. En el barrio porteño de Boedo, Edesur instaló un generador para asistir a un complejo de torres con 400 departamentos que se quedó sin suministro eléctrico hace ocho días. Además, los vecinos recibieron botellones de agua mineral. En Nazca y José Ingenieros, la empresa AISA desplegó un generador para energizar las bombas de las torres de departamentos y que permitan llenar los tanques de agua. En diferentes barrios porteños, vecinos afectados por la falta de agua y electricidad interrumpieron el tránsito.